Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch y vamos a hablar de Nintendo 64 en el Nintendo Switch Online ya sabéis que hace unos días trajimos, bueno hace unos días no, cuando salió el anuncio de Nintendo Switch Online como el público masivamente estuvo en contra dando sus dislikes en los vídeos de Nintendo España de Nintendo América, de todos los Nintendo en general bien, pues hoy tengo que decir que se ha convertido ya en el vídeo más dislikeado de la historia de Nintendo solo superando a uno y os voy a decir cuál es ese vídeo y cuántos dislikes se ha llevado la comunidad ha hablado Nintendo, la comunidad ha hablado ya sabéis que yo estoy aquí diciendo las bondades, bondades, os riréis alguna y también las carencias de este servicio, que yo, mi labor aquí es informadores y por algo lo tengo aquí y ya vosotros está en vuestra mano el decidir si comprarlo o no el caso, vamos a informar de esto y de cómo la comunidad ha hablado y también de cómo Nintendo estaría buscando ya personas que se impliquen en el desarrollo de la sucesora de Nintendo Switch la Nintendo Switch 2 o como se quiera llamar ya estaría a punto ahí de empezar a elaborarse lo que viene siendo la próxima máquina de Nintendo a tomar forma para de aquí a unos años ser una realidad y aparte de estos puestos de trabajo que han salido vamos a hablar también del Smash de Warner Bros y diréis ¿qué es esto? se estaba ya rumoreando por ahí que este proyecto existía pues ahora han salido varias imágenes a la luz que alguien ha filtrado de cómo sería este Smash de Warner y os aseguro que se parece mucho a Smash qué novedad, ¿verdad? qué inesperado sin más, os espero en el vídeo de hoy y sobre todo también os espero para que hoy sepamos los ganadores de esa edición de Metroid Dread todos los miembros y suscriptores de Twitch van a poder participar miembros de YouTube y suscriptores de Twitch van a poder participar en ese sorteo esta noche a partir de las 21.00 horas Península Española estaremos emitiendo el directo de Halloween en Twitch y también diciendo el ganador de esa edición mucha suerte a todos, feliz Halloween Behinders y vámonos para allá con el vídeo de noticias del día de hoy hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games y es que vamos a ir con las noticias del día de hoy que vienen calentitas la primera noticia del día que tengo que traer es algo muy curioso, el juego de Warner las imágenes filtradas de este Smash Bros. de Warner y os voy a explicar un poquito lo que se ha filtrado y lo más importante, si realmente este juego va a acabar mereciendo la pena o no o si estas imágenes realmente todavía no nos dicen nada y es que el nombre de este título sería Multiversus ya que enfrentaría a personajes de las licencias más conocidas de la compañía en escenarios basados en las películas, series, cómics o videojuegos mientras que Warner Bros. no ha confirmado todavía la existencia de este juego se han filtrado bastantes detalles sobre él y ahora se han podido ver estas imágenes que estáis viendo aquí ya podéis estar viendo que las imágenes, por así decir, son algo que se basa muchísimo en Smash están basándose muchísimo en Smash y lo más importante de todo ello que queda patente, que es más amarcado para que todos los juegos de Brawl de aquí en adelante tengan patrones muy similares al propio Smash y es que cuando un juego marca época y diferencia pasa esto continuo porque estas imágenes aparecieron ayer por la mañana en el servidor de Discord del insider Papa Genos y aparecen corresponder a un documento de diseño utilizado por testers a nivel interno, es por eso que además de las propias capturas de Metaversus se han compartido también detalles del juego como que tendrá un sistema de porcentaje similar al de Smash Bros. o los diferentes estilos de juegos de varios personajes como Fim de Hora de Aventuras Rick de Rick y Morty o Sagi de Scooby-Doo podemos estar viendo ahí como cada personaje tendría su propio estilo tendría un sistema de porcentaje muy similar de daños como el que tiene Smash Bros. todo sería exactamente copiado, sí, de Smash Bros. pero adaptado al universo pues de todas estas series y dibujos animados continuamos a ver que más detalles se han filtrado al respecto porque en las capturas del juego como podéis estar viendo nos podemos hacer una idea de cómo podría ser el estilo de las partidas de Metaversus vemos a Wonder Woman, Gandalf y Jake en un cuarto personaje que parece haber sido creado expresamente para este juego enfrentándose en escenarios en dos dimensiones inspirados en otras franquicias como la ya mencionada Rick y Morty como en Smash Bros. Metaversus permitiría encuentros 1 vs 1 y 2 vs 2 también se habla de que tendría versiones alternativas de los atuendos de cada personaje de esto se puede ver a Jake de Hora de Aventuras con un color diferente al original según parece esta filtración provendía de un tester y por ello los personajes y detalles que manejan no son los mismos que los de las informaciones que se han visto anteriormente cada persona que está trabajando en el control de calidad de QA podría contar con una plantilla diferente a la del rest en definitiva es casi un hecho que todo esto que se está filtrando es verídico que es cierto, que es real que estas son imágenes filtradas del proyecto de Warner muy parecido a Smash Bros será Free to Play lo cual le podría hacer que se abriese un poquito de hueco al ser Free to Play quizás se le pueda dar alguna oportunidad a mi me parece una copia muy descarada pero oye mira nunca está de más que estos juegos Free to Play estén ahí seguramente que he cargado de micropagos supongo que habrá que ver realmente como queda el resultado final no podemos juzgar solo por unos documentos pero yo aquí os dejo esta información aquí os dejo estas 4 imágenes estáticas que tampoco dicen demasiado pero os podéis hacer una idea de que va a ser un juego muy 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 inspirado en Smash Bros vamos a irnos con la siguiente noticia del día ofertas de trabajo por parte de Nintendo para trabajar en la sucesora de las actuales Nintendo Switch o al menos eso es lo que yo entiendo y saco de todo esto y es que ha lanzado nuevas ofertas un listado donde se pueden ver algunas vacantes que están ofreciendo a través de su sitio web oficial las ofertas de trabajo están centradas en la ingeniería y en el desarrollo de software incluyen puestos que van desde ingeniero de bluetooth wifi hasta depurador de CPU GPU y compilador de software y seguridad y simplemente tenemos que irnos a las ofertas de trabajo aquí donde podemos realmente ver todo esto que estoy diciendo junto a otras ofertas de trabajo son ofertas abiertas en las que podemos pues aplicar supongo que enviar nuestro currículum para ver si podemos formar parte de estos equipos de Nintendo especializados en esto que os acabo de decir es bastante curioso porque esto podría también por así decir darnos un poquito a entender que Nintendo ya está empezando a ver su próxima máquina que está empezando a tantear un poquito el terreno bueno ya lo tendrán de más tanteado pero querrán un equipo más grande de personas para testear y para llevar a cabo todas las pruebas pertinentes para que esta nueva consola cuando salga salga con todas las buenas condiciones posibles esto pinta a que están buscando más personal porque están trabajando en nuevos dispositivos y esto es un hecho si no no estarían contratando a gente ¿cómo será el nuevo dispositivo? pues no lo sabemos pero teniendo en cuenta lo que se ha podido ver por aquí todo apunta a que va a ser de nuevo una consola híbrida por esto de bluetooth wifi hasta depurador de CPU GPU y compilador de software y seguridad bueno bluetooth y wifi puede tener una consola de sobremesa pero yo creo que no quieren hacer especial hincapié en el wifi eso de todo para mejorar una de las cosas que eran un poquito por así decir que cojeaban más en Nintendo Switch actual y seguramente para la próxima máquina pues la vayan a cuidar un poquito más incluso en el modelo OLED el wifi no es nada del otro mundo las cosas como son no ha mejorado demasiado aunque algo mejor sí que es en definitiva ¿cómo va a ser la próxima Nintendo Switch? pues no lo sabemos sinceramente yo ya he hecho mis cábalas y mis cábalas son que la próxima Nintendo Switch va a seguir los patrones de la familia Nintendo DS con la sucesora 3DS es decir que va a seguir el modelo actual híbrido pero va a añadir nuevas cositas que esto ha sido un paso lógico hacia la máquina realmente definitiva que va a ser la que le siga a Nintendo Switch va a reunir lo bueno de Switch con lo bueno que dio Wii U yo sinceramente esto lo pongo aquí encima de la mesa esto es algo que yo me saco de mis teorías ya cada uno puede tener las suyas y lo añado a esta noticia yo creo que la próxima Nintendo Switch Nintendo Switch 2 Super Nintendo Switch como la queréis llamar va a ser una consola híbrida pero inalámbrica con dock inalámbrico creo que no nos va a hacer falta levantarnos a poner la consola en el dock eso estaría genial poder también tener partidas en la tele con nuestra consola de mando con doble pantalla también en los juegos que quisieran implementarlo pero no como función única pero si alternativa podría estar super bien esto y además que todo el online que hay ahora directamente saliese ya incluido en la próxima consola que pudiese trasladar tu online al siguiente online veis ya las películas que me he montado yo en la cabeza pero bueno ya que hablamos de próximos hardware de Nintendo yo di mi opinión de lo que yo creo que puede ser un próximo hardware de Nintendo si queréis que suba un vídeo específicamente de esto explicando y poniendo yo eso encima de la mesa lo que yo creo que Nintendo va a hacer o lo que yo creo que deberían hacer pues hacedmelo saber aquí y extiendo toda esta información todas estas cosas mías que tengo volándome por la cabeza pues las extiendo en un vídeo si queréis específico de lo que yo espero de la próxima consola de Nintendo en definitiva esperamos que Nintendo saque un buen dispositivo yo aquí ya he dejado valor un poquito de la imaginación pero me freno un poco y dejo que si vosotros que me digáis aquí abajo si queréis un vídeo al respecto de esto vamos a hablar ahora de Nintendo Switch Online la que se formó con el anuncio de Nintendo 64 y Sega Genesis bueno Sega Genesis hay mucha gente que le encanta Sega Genesis pero no seamos necios a la gente lo que le interesa Nintendo 64 después del anuncio muchos nos esperábamos el precio y resultó ser mucho más caro de lo que en un principio pudiésemos esperarnos y esto ha desilusionado a mucha gente y ha cabreado a otra mucha gente también un precio desorbitado por lo que realmente todos queríamos que era Nintendo 64 nadie pidió lo de Animal Crossing y menos Sega Genesis que es muy respetable pero sinceramente para meter Sega Genesis mete otras consolas de Nintendo que Nintendo tiene muchas Game Boy DS Game Boy Advance es que puedes meter Wii GameCube hay muchas consolas pues Sega Genesis un precio desorbitado solo realmente por ofrecer algo que todo el mundo había pedido que era la 64 y el resto rellenos que acabarán llegando o no acabarán llegando nuevas consolas o nuevas expansiones pues no lo sé sinceramente pero el público pedía otra cosa y que es lo que ha pasado ya sabéis que le funaron vivos en los vídeos que les dieron dislike masivo que la gente no paró de quejarse y parece ser que han conseguido que se coloque como el vídeo más odiado de todo el canal de Youtube de Nintendo si literalmente ha sido el vídeo más odiado más dislikeado con una cantidad y porción de comentarios negativos impresionante es impresionante si os vais a los comentarios lo que podéis ver pero antes de nada voy a irme al último trailer que fue el más dislikeado de todo Nintendo que fue Metroid Prime Federation Force y aquí podéis estar viendo como tuvo la friolera de más de 96.000 casi 97.000 dislikes más de 11.200 likes que esto no es nada en comparación la porción es brutal pues si os digo que Nintendo ha logrado superar su marca su meta negativa ¿os lo creéis? pues creéroslo porque es así y aquí la tenéis 104.857 dislikes en este momento que serán muchos más cuando estéis viendo el vídeo y 17.372 likes una auténtica salvajada es el vídeo más odiado de Nintendo los usuarios han hablado Nintendo los usuarios han hablado alto y claro Nintendo no suele escuchar en estos aspectos a los usuarios pero creo que por una vez deberían demostrar que sí que los escuchan creo que deberían de simplemente poner un poquito la oreja así y escuchar a su público porque esto no es una campaña de desperdicio ni es una campaña de nada la gente se está quejando de manera completamente legal de manera completamente sincera sí hay mucha gente que está soltando bulos por la red que está mintiendo que está poniendo falsos bugs etcétera etcétera pero yo conozco ahora en parte de público Nintendo que está disconforme con esto yo el primero que estoy disconforme con este precio que yo he dicho que solo jamás contrataría este servicio que si lo hago es porque tengo una suscripción familiar pero que si yo soy vosotros seguramente estando solo no podría recomendaros esto y si tenéis una suscripción familiar o la tenéis completa o tampoco lo recomiendo sinceramente porque la gran parte de vosotros queréis este servicio por Nintendo 64 lo de Animal Crossing lo va a querer pequeño porcentaje el que tenga en Animal Crossing no le interese y se haga Genesis otro pequeño porcentaje pero Nintendo 64 que era el principal reclamo realmente te están cobrando una auténtica pasta por quien quiera solo eso y no es justo la gente se ha quejado se ha quejado muchísimo y es normal y yo aquí he recogido las quejas de todos vosotros ya he hecho vídeos expresando también un poquito el descontento de la comunidad lejos de que yo apoye esto todo lo contrario he dicho mil millones de veces que me parece carísimo que si no tenéis una suscripción familiar que os quedéis con la que tenéis y ya está porque no creo que hoy en día merezca la pena por el precio por suerte tenemos todavía la suscripción normal que no la podemos quedar pero creo que los juegos de Nintendo 64 tienen que haberse metido la normal y este extra pues meter otras cosas extra como bien dice la palabra pero en fin que le vamos a hacer lo que está claro es que Nintendo ha sufrido lluvia de dislikes la gente ha hablado está disconforme con el Nintendo Switch Online con su precio y es algo completamente lógico y normal que traerá será revolucionaria o será continuista como lo fue 3DS con Nintendo DS añadiendo alguna cosita por último que opináis del Smash de Warner Bros pinta demasiado parecido demasiado mucho muchísimo diría yo pero a ver que tal está siendo free to play pues se le podrá dar una oportunidad y dicho esto me despido en el vídeo de hoy ya sabéis como siempre digo que un like viene muy bien suscribirse compartir y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal os espero esta noche en el especial Halloween a las 9 en Twitch donde suertaremos ese Metroid 3 mucha suerte feliz Halloween a todos y ya sabéis que nos vemos aquí mañana con más y mejor en la próxima entrega de Behind The Games ¡Suscríbete!